Hoy martes tenemos un programa con mucha información. Primero, primero, queremos ponernos en oración y ponernos en actitud de solidaridad con nuestro hermano país, Puerto Rico. Anoche, casualmente, hasta me desperté a eso de las 4 y 26 de la mañana, o sea, esta madrugada, perdón, esta madrugada, se sintió un sismo, un temblor de tierra, aquí en la República Dominicana, donde muchos, como en el caso mío, nos despertamos y nos preocupamos porque inmediatamente busqué la información y me di cuenta que este temblor se originó en Puerto Rico. Y esto es preocupante porque Puerto Rico ya tuvo un sismo de 5.8, el de ayer fue, el de esta madrugada fue de 6.4. Y es preocupante porque ya hay muchas infraestructuras que han recibido el impacto, una han colapsado, otras están en un estado crítico que puede amenazar a las personas. Nosotros ahorita vamos a hacer contacto vía telefónica con el cónsul general dominicano en la isla de Puerto Rico, Frank, Franklin Grullón, para que nos hable cómo ha afectado principalmente a las dominicanas y dominicanos que residen en Puerto Rico, que son muchos, muchos. Y nosotros nos unimos a esta desgracia que ha venido suscistando la isla. Primero, el ciclón, ahora estos terremotos que han sido varias réplicas, pero la dos mayores fue el de 5.8, me parece, y del 6.4 de esta madrugada. Entonces vamos a comenzar con el cónsul para ver cómo están los dominicanos y dominicanas residentes en todo Puerto Rico, principalmente en las ciudades donde fue más afectada por este sismo. Que esta mañana la Oficina Nacional de Metroría dio una alerta de tsunami y realmente ya en horas tempranas de la mañana la retiró. Pero sí, la situación es un poco preocupante en la isla y nosotros ahorita vamos a conversar con el cónsul general dominicano en Puerto Rico, Franklin Grullón. Mira, además tenemos muchas informaciones internacionales. La situación Irán-Estados Unidos está a rojo vivo, a rojo vivo. Hay muchas informaciones en las redes y la gente está a veces dándole más alarma de la cuenta o preocupando más a la ciudadanía, más de la cuenta. Escuchaba esta mañana en un medio de que los generales de Irán, cuando dicen muerte a Estados Unidos en su idioma, la traducción no es muerte a Estados Unidos. O sea que mucha gente cree que ellos van a tomar represalia con todo el país. ellos puntualizaron que a quienes quieren su cabeza es al presidente y al secretario de Estado, Pompeyo. Pompeyo, ¿verdad? ¿Eh? Mike Pompeo. Y el ex secretario también, que son de las personas que ellos entienden que han conquistado este ataque donde tuvo el saldo de cinco muertos, incluyendo a su general, ¿cómo es? Solemin. No, no, no. Ahorita le digo el nombre porque, ¿verdad? Es decir, como que se le cruce el nombre. Así que vamos entonces a ampliar todas estas noticias. La política a flor de piel. A mí me da una, pero es así. Aprovechense. Ayer salieron todos los políticos como papá Santa Claus. Una fundita a regalar juguetes. Gente que nunca había regalado un lapicero a un niño. Pero está bien. Cójanle a todos los políticos todo lo que le den, porque ese es el dinero de nosotros, el pueblo. Usted lo coge y en febrero te elige por quién va a votar. Y en mayo también. Pero coja todo lo que le den. Principalmente a los niños que le están dando juguetes. Hoy formalmente arrancan las clases en todo el territorio nacional. El ministro de Educación dijo que acondicionaron casi todas las escuelas para que los niños pudieran asistir a la clase. Que dudo que la asistencia haya sido buena. Ustedes saben que con este fin de semana largo, los niños quizás ya mañana y la otra semana. Vamos a ver si contactamos a nuestra amiga Mariel de Educación para que nos diga cómo inició el año en algunas escuelas de la República Dominicana. Toda la información la vamos a compartir con ustedes. La pelota, señores. Entonces, yo les dije a ustedes que mis favoritos para la serie final son los tígeres del Liceo y los toros del Este. Esos son los favoritos. Veo unas águilas que están agonizando ahí en el sótano que no han podido salir del sótano. No han podido salir del sótano. Y no es que yo me alegre de que las salgas queden fuera, pero realmente que se una el dolor de nosotros los ibaeños. Así que hablamos de deporte y de muchas cosas más. Luego de este corte también tenemos...